La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Primer misterio doloroso Contemplamos la oración y agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní Pedimos como frutos del misterio la contrición de nuestros pecados y el propósito de enmienda Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos Sentaos aquí mientras voy a orar Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan Empezó a sentir espanto y angustia y les dice Mi alma está triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad Y adelantándose un poco cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejase de él aquella hora Y decía Abba, Padre, tú lo puedes todo Aparta de mí este cáliz Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres Vuelve y al encontrarlos dormidos dice a Pedro Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para no caer en tentación El espíritu está pronto, pero la carne es débil De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras Volvió y los encontró otra vez dormidos Porque sus ojos se les cerraban Y no sabían qué contestarle Vuelve por tercera vez y les dice Ya podéis dormir y descansar Basta, ha llegado la hora Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores Levantaos, vamos Ya está cerca el que me entrega Pater Noster, qui es in cielis, sanctificetur nomen tun Adveniat Reynuntun, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra Pane nostrum quotidianum dan obis odi Ave María, gratia plena, dominus tecum Nunca din hora mortis nostre, amén Ave María, gratia plena, dominus tecum Nunca din hora mortis nostre, amén Ave María, gratia plena, dominus tecum Nunca din hora mortis nostre, amén Ave María, gratia plena, dominus tecum Ave María, gratia plena, dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus Ventris tui, Iesús Santa María, Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nunca din hora mortis nostre, amén Ave María, gratia plena, dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus Ventris tui, Iesús Santa María, Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nunca din hora mortis nostre, amén Ave María, gratia plena, dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus Ventris tui, Iesús Santa María, Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nunca din hora mortis nostre, amén Gloria Patri Et Filio Et Espiritui Sancto Sicuterati in principio Et nunc et semper Et in saecula A saeculorum, amén María, Mater Grazie Mater Misericordie Tu nobis a vos te protege Et mortis ora suscipe, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva a todas las almas al cielo Especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Segundo misterio doloroso Contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo atado a la columna Pedimos como frutos del misterio la mortificación corporal y de los sentidos Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió Tú lo dices Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaba nada Entonces Pilato le preguntó ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado Por la fiesta el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás Cuando la gente acudió, dijo Pilato ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente Para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús El gobernador preguntó ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron A Barrabás Pilato les preguntó ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos Se ha crucificado Pilato insistió Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte ¡Se ha crucificado! Al ver Pilato que todo era inútil Y que al contrario Se estaba formando un tumulto Tomó agua Y se lavó las manos ante la gente diciendo Soy inocente de esta sangre Allá vosotros Todo el pueblo contestó Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos Entonces le soltó a Barrabás Y a Jesús Después de azotarlo Lo entregó para que lo crucificaran Pater Nostra Quies in cielis Sanctificetur nomen tun Adveniat regnum tun Fiat voluntas Tua Sicut in cielo Et in terra Pane nostrum Quotidianum Dano bisodi Et dimite nobis De vita nostra Sicut et nos dimitibus De vitoribus nostris Et ne nos inducas In tentationem Se libera Amén Amén Ave María Grazia plena Dominus Tecum Benedicta Tuim Mulieribus Et Benedictus Fructus Ventris Tui Iesús Santa María Mater Dei Ora Pro Nobis Pecatoribus Nunca Dinora Mortis Nostre Amén Ave María Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tuim Mulieribus Et Benedictus Fructus Ventris Tui Iesús Santa María Mater Dei Ora Pro Nobis Pecatoribus Nunca Dinora Mortis Nostre Amén Ave María Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tuim Mulieribus Et Benedictus Fructus Ventris Tui Iesús Santa María Mater Dei Ora Pro Nobis Pecatoribus Nunca Dinora Mortis Nostre Amén Ave María Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tuim Mulieribus Et Benedictus Fructus Ventris Tui Iesús Santa María Mater Dei Ora Pro Nobis Pecatoribus Nunca Dinora Mortis Nostre Amén Ave María Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tuim Mulieribus Et Benedictus Fructus Ventris Tui Iesús Santa María Mater Dei Ora Pro Nobis Pecatoribus Nunca Dinora Mortis Nostre Amén Ave 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 Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tuim Mulieribus Et Benedictus Fructus Ventris Tui Iesús Santa María Mater Dei Ora Pro Nobis Pecatoribus Nunca Dinora Mortis Nostre Amén Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tuim Mulieribus Et Benedictus Fructus Ventris Tui Iesús Santa Maria Mater Dei Ora Pro Nobis Pecatoribus Nunca Dinora Mortis Nostre Amén Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tuim Mulieribus Et Benedictus Fructus Ventris Tui Iesús Santa Maria Mater Dei Ora Pro Nobis Pecatoribus Nunca Dinora Mortis Nostre Amén Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tuim Mulieribus Et Benedictus Fructus Ventris Tui Iesús Santa Maria Mater Dei Ora Pro Nobis Pecatoribus Nunca Dinora Mortis Nostre Amén Gloria Patria Filio Spiritus Sancto Maria Mater Grazie Mater Misericordie O Jesús Mío Perdona Nuestros Pecados Líbranos Del Fuego Del Infierno Lleva Todas Almas Al Cielo Especialmente A Las Más Necesitadas De Tu Misericordia Amén. 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 Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Sancto. Sicutera ti in principio, et nunc et sempre, et in saecula a saeculorum. Amen. Maria, Mater Grazie, Mater Misericordie. Tu nosa vos, te protege, et mortis ora suscipe. Amen. Oh, Jesus mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amen. Cuarto misterio doloroso. Contemplamos a Jesús cargando con la cruz a cuestas camino del monte Calvario. Pedimos como fruto del misterio la paciencia en las tribulaciones. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Los seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvía hacia ellas y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad que vienen días en los que dirán, Bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezaron a decirles a los montes, Caed sobre nosotros y a las colinas, Cubridnos, porque, si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para justiciarlos con él. Tomaron a Jesús y cargando el mismo con la cruz, Salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Golgota, Donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz, En él estaba escrito, Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Padre, nuestro Padre, quien es en el cielo, Sanctificado en el nombre de tu nombre, Vení a la regla de tu, Fíjate las voluntas de tu, así que en el cielo y en el tierra. Padre, nuestro día en el día de nosotros, Y nos déjame de nuestra vida, Así que nos déjame de nuestros débiles, Y 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 nos déjame de nuestros débiles. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Bendita tui mulieribus, Y bendita tu fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, Hora pro nobis peccatoribus, Nunca din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Bendita tui mulieribus, Et bendita tu fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, Hora pro nobis peccatoribus, Nunca din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Bendita tui mulieribus, Et bendita tu fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, Hora pro nobis peccatoribus, Nunca din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Bendita tui mulieribus, Et bendita tu fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, Hora pro nobis peccatoribus, Nunca din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Bendita tui mulieribus, 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 Hora pro nobis peccatoribus, Nunca din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Bendita tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tuim mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tuim mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tuim mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tuim mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patria, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erati in principio, et nunc et semper, et in saecula a saeculorum. Amen. María, Mater Grazie, Mater Misericordie. Tu nosa vos te protege, et mortis ora suscipe. Amen. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Amen. Quinto misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos como frutos del misterio, la perseverancia final y la participación en la obra de la redención. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo, Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero, Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿No eres tú el Mesías? En verdad te digo, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo, Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Padre, Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Espíritu y Sancto. Sicut erati in principio, nunc et semper, et in sécula a séculorum. Amen. María, Mater Grazie, Mater Misericordie. Tu nos aboste protege, et mortis ora suscipe. Amen. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amen. Litanie lauretane. Kiri eleison. Kiri eleison. Christ eleison. Christ eleison. Kiri eleison. Kiri eleison. Christe audinos. Christe audinos. Christe exaudinos. Christe exaudinos. Pater de Celis Deus. Miserere nobis. Fili redemptor mundi Deus. Miserere nobis. Espíritu Sancte Deus. Miserere nobis. Sancta Trinitas Unus Deus. Miserere nobis. Sancta Maria. Ora pro nobis. Sancta Dei Genetrix. Ora pro nobis. Sancta Virgo Virginun. Ora pro nobis. Mater Christi. Ora pro nobis. Mater Ecclesiae. Ora pro nobis. Mater Divine Grazie. Ora pro nobis. Mater Purissima. Ora pro nobis. Mater Castissima. Ora pro nobis. Mater Inviolata. Ora pro nobis. Mater Intemerata. Ora pro nobis. Mater Inmaculata. Ora pro nobis. Mater Amabilis. Ora pro nobis. Mater Admirabilis. Ora pro nobis. Mater Boni Consili. Ora pro nobis. Mater Creatoris. Ora pro nobis. Mater Salvatoris. Ora pro nobis. Virgo Prudentissima. Ora pro nobis. Virgo Veneranda. Virgo Predicanda Virgo Potens Virgo Clemens Virgo Fidelis Speculum Justitia Sede Sapientia Causa Nostra Letizia Vas Espirituale Vas Honorable Vas Insigne Devociones Rosa Mística Turris Davídica Turris Eburnea Domus Aurea Federis Arca Giano Acelli Estella Matutina Salus Infirmorum Refugium Pecatorum Consolatrix Afflictorum Auxilium Christianorum Regina Angelorum Regina Patriarcarum Regina Profetarum Regina Apostolorum Regina Mártirum Regina Confesorum Fidei Regina Virginum Ora Pronobis Regina Sanctorum Omnium Ora Pronobis Regina Sinelabe Originali Concepta Ora Pronobis Regina Incelum Assumpta Ora Pronobis Regina Sacratissimi Rosarii Ora Pronobis Regina Familie Ora Pronobis Regina Pacis Ora Pronobis Anius Dei Quittollis Pecata Mundi Parce Nobis Domine Anius Dei Quittollis Pecata Mundi Exaudinus Domine Anius Dei Quittollis Pecata Mundi didi Misere Nobis Hora pro nobis sancta digenetrix Ud digni e ficiamur promisionibus Christi Amen Oremos, Deus cuyus unigenitus perpitan, morten et resurrecciónen suan Nobis salutis eterne premia comparabit Concede quesumus ut ec misteria sanctissimo Beate Marie Virginis Rosario Recolentes Et imitemur quod continent et quod promitum assequamur Per Christum Dominum nostrum Amen Ad lucrandas indulgentiam pro recitazione santi rosari concessas Oramus ad mentem sumi pontificis et proeu Recitamus pater noster Ave Maria et gloria a Patri Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tun Ad veniat regnuntun Fiat voluntas tua sicut in celo et in terra Pane nostrum quotidianum dan obis odi Et dimitte nobis debita nostra Sicut et nos dimitibus debitoribus nostris Et ne nos inducas in tentazione Se libera nos amalu Amen Ave Maria gratia plena Dominus tecum Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus Nunc et in hora mortis nostre Amen Gloria Patri et Filio et Espiritui Sancto Sicut erat in principio et nunc et semper Et in saecula a saeculorum Amen Oremus pro pontifice nostro Dominus conservet eun Et vivificet eun Et beatum faciat eun in terra Et non tradat eun in animan inimicorum Eius Amen Oremus pro fidelibus defunctis Et animis purgatori Requien eternan dona eis Domine Et lux perpetua lucha deis Requiescant in pace Amen Pater noster qui es in celis Sanctificetur nomen tun Adveniat regnuntun Fiat voluntas tua Sicut in celo et in terra Pane nostrum quotidianum Dan obis odi Et dimitte nobis devita nostra Sicut et nos dimitibus Devitoribus nostris Et ne nos inducas in tentazione Se libera nos amalu Amen Ave Maria Grazia plena Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus Ventris tui Jesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nunc et in hora Mortis nostre Amen Gloria Patri Et Filio Et Spiritui Sancto Sicut erati in principio Et nunc et semper Et in saecula Saeculorum Amen Fidelium anime Per misericordian Dei Requiescant in pace Amen Oración a San José Del Papa León XIII A vos recurrimos En nuestra tribulación Bienaventurado José Y después de haber implorado El auxilio De vuestra Santísima Esposa Solicitamos también Confiadamente Vuestro patrocinio Por la caridad Que os unió Con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Y por el amor paternal Que profesasteis Al niño Jesús Os rogamos humildemente Que volváis benigno Los ojos A la herencia Que Jesucristo conquistó Con su sangre Y que nos socorráis Con vuestro poder Y celo En nuestras necesidades Proteged Custodio prudentísimo De la divina familia El linaje escogido De Jesucristo Preservadnos Padre amantísimo De todo contagio De error y corrupción Sednos propicio Y asistidnos Desde el cielo Fortísimo protector nuestro En el combate Que al presente Libramos Contra el poder De las tinieblas Y del mismo modo Que en otra ocasión Librasteis del peligro De la muerte Al niño Jesús Defended ahora La iglesia santa De Dios Contra las asechanzas De sus enemigos Y contra toda adversidad Amparad a cada uno De nosotros Con vuestro Perpetuo patrocinio A fin de que Habiéndoos por ejemplar Y sostenidos Por vuestros auxilios Podamos vivir Santamente Morir piadosamente Y obtener La felicidad eterna Del cielo Amén Sancte Micael Arcángel Defende Nos in prelio Contra Nequitian Et insidias Diaboli Esto presidium Filii Et Espíritu Sancti Amén Salve Salve Retino Mater Misericordia Fita Dulce Salve Est 손 Salve A te Clamamos Ex 13 A Te Suspiramos Amos Lementes Enflentes Y na Lágrima Rumbale E Aercó Focata Nostra In Nostos Misericord Des oculos Atmos Converte Et Jesu Meneditum Frutum Ventrisui Nobis Posto Que Exilium Ostende O Cremes O O Pias O O O O Dulcis Virgo O Maria O 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 Gracias por ver el video.